A tu lado voy a estar porque te encuentras a mi lado Estaba confiado pero parece que cuenta no me vi Hasta que solo me encontraba en cada lucha Ah, debí proteger en vez de sufrir por no ser alguien fuerte No, no pude pensar que para tener poder Debo antes luchar A tu lado voy a estar porque te encuentras a mi lado Aunque nada pueda mirarte hasta acá Aún queda un futuro que me espera Aunque en dolor no te quiera abandonar No dejes de confiar Lonely, lonely, lonely god En mis manos un arma tendré Lonely, lonely, lonely god La amistad y el amor serán Ah, debí proteger en vez de sufrir por no ser alguien fuerte No, no pude pensar que para tener poder ¡No! ¡No! ¡Suscríbete!